¿Cuáles son los seis compañeros que trabajamos en ellos? Bueno, pues estos son los seis compañeros que trabajamos en ellos. Saber quién soy es relativamente sencillo. La otra que está en negrita es Lucía Jamar, que ha venido así a acompañarme. Bueno, pues los dos trabajos que vamos a presentar son de dos pilares de la charla de hoy. El primer día, la relación interprofesional, que es algo que tenemos que apoyar. Y la primera cosa, y además me ha venido muy bien la charla de antes sobre la seguridad del medicamento. Bueno, pues todos sabemos, el plan de crónicos está ahora muy, muy, muy de moda, que mayor número de problemas relacionados con los medicamentos, a mayor longevidad de la población. Entonces, bueno, pues es simplemente otra vez pararnos a pensar en temas de seguridad. Un par de titulares muy generales que más o menos ya conocemos. Se ha estimado que la prevalencia de polimedicación en mayores de 65 años es del 60%. El consumo promedio de estos pacientes son ocho medicamentos. Ocho medicamentos, lo decimos muy alegremente. ¿Pero qué son ocho medicamentos? Todo esto por persona, es lo que acaban tomando nuestros pacientes. La prescripción inadecuada, ¿qué genera? Pues multiplica por dos las reacciones adversas. Multiplica por 1,27 la asistencia en el hospital. Y lo más importante de todo, y no lo tenemos tan consciente, es que también genera muerte. ¿Qué es la revisión de tratamiento? Pues hay millones de generales, millones de definiciones. Yo he cogido la que me parece más interesante o más fácil. Evaluación rigurosa del régimen terapéutico del paciente con el objetivo de aumentar los beneficios en salud y muy importante, la seguridad. Los riesgos asociados a la medicación. Un medicamento, un riesgo mínimo o muchos más. Y eso es algo que tenemos que seguir teniendo en la cabeza. Tipos de revisiones. Bueno, pues está la revisión sin paciente y la revisión con paciente de delante. La revisión sin paciente es más teórica y es lo que más o menos solemos hacer los farmacéuticos de atención primaria. Y bueno, estamos intentando llegar más al paciente, pero eso de momento sobre todo lo hacen los médicos. Los dos programas que traemos, programa Resifab y programa PharmaMir. De nuestra dirección asistencial noroeste, la dirección asistencial noroeste está aquí en Majadahonda y digamos que se ocupa la gestión de 40 centros de salud. En ellos trabajamos cuatro farmacéuticos de atención primaria, en breve cinco. Y los pacientes a los que vamos a dirigir es pacientes de 74 o más años y con seis o más medicamentos. Está mal puesta ahí la expresión. Que es la definición de polimedicado en la Comunidad de Madrid. Que esto va cambiando en función, hay prácticamente 17 definiciones en función de la comunidad autónoma que estemos. Vale, el primero es el programa Resifab. Como, bueno, primero nace por el problema a veces de incomunicación y de discrepancias entre la medicación del centro de salud, o sea, de las decisiones clínicas del médico del centro de salud y las decisiones de la residencia de ancianos privada. Porque las residencias de ancianos públicas están con otro sistema, ahora hay farmacéuticos de atención primaria trabajando allí. Bueno, pues, pero en la residencia privada teníamos ese problema. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, pues primero dificultades a la asistencia directa. Esos pacientes se quedan, se ponen malitos y su médico que prescribe la receta está en el centro de salud. Sin embargo, hay que atenderlos, ¿no? Dificultades de comunicación entre el médico de la residencia y el centro de salud y luego diferentes criterios de prescripción, ¿no? Pero hay que recordar una cosa muy importante, que al final la responsabilidad de la prescripción es el médico de familia del centro de salud que le está extendiendo la receta. Entonces, esta discrepancia es un gran problema, ¿no? Es algo que realmente es llamativo en nuestro área donde hay muchísimas residencias privadas. Los objetivos que buscábamos, revisar el tratamiento, conciliar el registro del tratamiento y luego establecer una línea de coordinación. ¿A qué me refiero con conciliar? Bueno, pues muchas veces está la medicación que el paciente pide a la farmacia, bueno, que pide al médico de familia para que haga las recetas y recoja la farmacia y luego la medicación que realmente el paciente ingresado en esa residencia de ancianos está tomando, ¿no? Bueno, pues eso hay que conciliarlo porque muchas veces no coinciden. Esto es un proyecto, es un pilotaje, hemos empezado en el 2016 y de momento pues tenemos muy poquitos datos, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues primero tuvimos que presentar el proyecto. El proyecto lo representamos en una reunión con responsables de enfermería, responsables de médicos de atención primaria del centro de salud y luego también responsables de residencias y luego también equipo de la residencia de ancianos más nosotros, farmacéuticos de atención primaria. Con lo cual sí que es un abanico de todos, creemos que tocábamos todos los profesionales que podríamos abarcar, ¿no? La población, bueno, pues proyecto de pilotaje de momento solo 33 pacientes, casi todos mujeres, media edad 85, pero con una discrepancia de edades, un intervalo muy amplio, abuelillas de 97, casi todos polimedicados y luego la media pues 8 medicamentos por paciente, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacía el farmacéutico de atención primaria? ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros primero cogíamos las hojas que nos proporcionaba la residencia privada de las hojas del tratamiento real que se estaban tomando, mirábamos la medicación, nosotros tenemos acceso a la historia clínica del paciente, contrastábamos con la información de lo que realmente recogía por receta y hacíamos una elaboración de un informe individualizado. Ese informe en una reunión se lo transmitíamos al médico de familia que es el que hacía las recetas y el médico de la residencia que es el que está atendiendo al paciente. Entonces, bueno, pues las discrepancias y los problemas de seguridad que se detectaban y que se detectaban mucho, bueno, pues se ponían en común y se decía qué cambios o qué situación se podía arreglar. Los resultados, bueno, pues obtuvimos 99 recomendaciones, hicimos más o menos una media de 3 recomendaciones por paciente. Se consiguió retirar 40 medicamentos, bueno, pues se bajó a 6,7 medicamentos la media de 8 de donde dejábamos y 7 pacientes dejaron de ser polimedicados, ¿no? Hay un tema muy importante que detectamos que era el 57,5% de las historias había error. O sea, era discrepante la medicación que estaba tomando de verdad el paciente en la residencia con la medicación que estaba emitiendo el médico de familia en el centro de salud a través de la receta, ¿no? Cuando preguntamos el grado de aceptación, bueno, pues realmente ha sido muy, muy, o sea, el grado de aceptación, perdona, este es el grado de aceptación de todas las recomendaciones nuestras. Nos aceptaron el 75% y el 25% que no, pues muchas veces es la experiencia personal del médico. Realmente ahí, pues la evidencia no, estaba más de nuestra parte, pero la experiencia del médico y también, bueno, pues como el paciente respondía a la medicación, se decidía no aceptar la recomendación. Evidencia controvertida, a veces la evidencia científica no está tan clara, ¿no? Y luego había cuatro casos que como venía del cardiólogo, pues se decidió no intervenir, ¿no? Casi todas las recomendaciones que propusimos eran retiradas, pero también es muy importante la monitorización. Muchos medicamentos que hay que seguir y que no se hace un... bueno, pues eso lo contaré un poquito más a fondo en el siguiente proyecto. Y luego en general, pues realmente la aceptación del programa fue muy, 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 muy positiva, ¿no? El otro programa que venimos a ver es el de Pharmamir, que es una revisión conjunta de tratamientos entre el farmacéutico de atención primaria, el médico de familia tutor y el residente R4 de familia, ¿no? Y bueno, es la niña de nuestros ojos, llevamos ya varios años y es, bueno, pues uno de nuestros proyectos importantes. ¿Qué es importante en este proyecto? Es el enfoque educativo, ¿no? Aquí, además de la seguridad, además de la relación multiprofesional, le damos hincapié al enfoque educativo. ¿Por qué? Porque si cogemos a un residente, que como hemos dicho antes, son esponjas, están en edades jóvenes, muy receptivos y le podemos transmitir conciencia, conocimiento sobre evidencia científica, sobre seguridad del medicamento, creemos que eso de cara a un futuro, o sea, no tenemos tampoco evidencia científica porque eso no lo tenemos, pero creemos que de cara a un futuro, pues va a reportar en mejorar la salud de todos. Eso nos viene muy bien, porque cada vez, pues mira, vamos creciendo y necesitamos buenos médicos, ¿no? Esto es como ha ido aumentando, esto es un proyecto voluntario y bueno, pues en el 2014 empezó también como un pilotaje y a medida que van pasando los años, pues tenemos cada vez más candidatos y más profesionales que están pidiendo este recurso, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza todo? Pues nosotros teóricamente somos, vamos a, quedamos con la residente, digo la residente porque siempre han sido chicas y vamos al centro de salud y revisamos los tratamientos. Aquí es como todo, teóricamente nosotros vamos a transmitir conocimiento a los residentes, pero hemos recogido muchísima información y nos hemos enriquecido muchísimo del residente, hemos aprendido mucho de temas clínicos, ¿no? En el kit que miramos, como este es el kit, digamos, de revisión abreviado, ¿qué miramos? Bueno, pues todo, sobre todo, con el sello de la evidencia científica, todo lo que miramos. Son los criterios, ahora no se ven muy bien los criterios Stopstar. Los criterios Stopstar es una serie de recomendaciones de utilización o de no utilización de medicamentos en el anciano, ¿no? Son, bueno, de tipo internacional. Las alertas de medicamentos de la agencia, también miramos. Pues medicamentos que aumentan el QT, que es una interacción y una cosa que los clínicos no lo tienen mucho en la cabeza, pero luego cuando empiezas a mirar medicamentos, pues es algo muy importante, ¿no? Sobre todo en pacientes cardiópatas. Tenemos problemas de insuficiencia renal, cuando el paciente tiene un problema de riñón, pues hay que ajustar las dosis de los medicamentos y a veces no se hace, ¿no? Y luego algunas, bueno, pues algunas cosas más institucionales, como medicamentos potencialmente inapropiados, que también es un listado de medicamentos a evitar en el paciente anciano. Todo eso, pues por supuesto se mira con una especie de, con un algoritmo que tenemos de revisión estructurado, para que el médico de familia residente, pues incorpore también de una manera metodológica el tema de la revisión. Bueno, pues con todo eso y con todo lo que recogimos, nos vamos al despacho y ahí hacemos el informe. En el informe, por supuesto, vamos a consultar muchísimas más fuentes bibliográficas. El informe se lo pasamos al centro de salud, el médico lo discute con, el médico residente lo discute con el médico tutor y luego pasa al paciente que acepta o no también los cambios. Simplemente contar que los resultados son relativamente positivos, porque claro, los médicos que participan son voluntarios, es decir, gente que está muy concienciada en el uso seguro del medicamento y en el uso racional del medicamento y no tienen ese trastorno de personalidad narcisista que nos habían dicho esta mañana. Estas son gente, como muy normal, se les puede comentar bastantes cosas. Vale, bueno, pues contamos, llamamos incidencia a las discrepancias o las recomendaciones con las que no estamos de acuerdo, pues comentar que el 75% de los pacientes se les redujo al menos una incidencia después de la intervención. Casi todas las incidencias que detectamos son problemas de seguridad, un 80%. De vez en cuando, pues también hay cosas de eficacia en un 18%, un 4% de costa efectividad y muy poquito algunos consejos para mejorar la adherencia. ¿Qué proponemos? Casi siempre son retiradas de medicamento. También sustitución, monitorización, ajuste de dosis y también muchas veces instauración. Medicamentos que por la patología del paciente debería tomar y vemos que no lo tiene. El médico, pues nos acepta un 80% de las propuestas, ¿no? No nos acepta todas y del 20%, bueno, pues casi siempre es por la experiencia personal. Muchas veces no se puede, bueno, la experiencia, el médico tiene muy buena experiencia con esa medicación y es un poco reacio al consejo farmacéutico. Otras veces, pues les dice que viene derivada del médico especialista y que no lo quiere tocar, ¿no? A veces errores en la historia, que eso realmente no es, bueno, pues no es realmente una incidencia. Evidencia controvertida, pues esos pacientes que debería utilizar un medicamento, no, y no está tan claro, ¿no? Y luego, bueno, pues problemas en la práctica clínica es porque, por ejemplo, decíamos, monitorice, haga la analítica y el médico considera que no es necesario hacer esa analítica, etc. Por grupos terapéuticos, los dos grupos terapéuticos que más nos rechazan son los antipersensivos y antiagregantes. Vale, pasamos al paciente. El paciente, claro, el paciente en las revisiones, pues es a veces duro porque son pacientes ancianos y son a veces contrarios a aceptar los problemas. Tenemos un 65% de aceptación por parte de los pacientes. Pero, claro, aquí hay un grupo terapéutico, a ver los estudiantes, que lo tenéis más nuevo. ¿Cuál es un grupo terapéutico que creéis que los pacientes son reacios a quitarse? A ver si eso os ocurre. Venga, chicos. Un grupo terapéutico, vamos, una serie de medicamentos. Muy bien, benzodiazepinas. Aquí tenemos el problema de la dependencia que tenemos. Además, es ahora una estrategia institucional, ¿no? El intentar retirar a los pacientes, pues es la adición que tienen las benzodiazepinas. Si no consideráramos este grupo, la aceptación sería de un 73%, sería bastante alta. El motivo de rechazo, aparte de las benzodiazepinas, pues muchas veces me lo ha pautado el médico de especialista y eso no lo voy a quitar, convicciones y miedo que están muy metidos en la misma y medicina privada. ¿Qué grupos terapéuticos? Pues ya lo hemos dicho, ansiolíticos, hipnóticos y también los analgésicos son los que más rechazan los pacientes. Grado de implantación lo decimos. Vale, recomendación que mandamos, que el médico nos acepta, que se lo dice al paciente y que el paciente por fin lo incorpora. Pues eso al final llega un 51% de todas las recomendaciones que mandamos. El programa, bueno, pues si contamos a los residentes, las notas suelen ser muy altas, el tutor un poquito más baja, pero también el grado de aceptación es muy alta. De todos los, bueno, en el texto libre cuando nos ponen comentarios, hemos aislado a algunos en negrita, pues debería haber farmacéuticos que pudieran trabajar así en todos los centros, nos dijo un médico. Una cosa que valoraba mucho, la discusión del tratamiento con el farmacéutico. Ellas, pues ellas, por ejemplo, valoraban mucho el trabajo conjunto con el servicio de farmacia, las interacciones y luego la concienciación por temas de seguridad. ¿Qué vimos? Por poner algunos ejemplos así interesantes. Pues alertas de medicamentos. Nos salen notas de la agencia que nos dicen, cuidadito, bajar el citalopran, el citalopran, el zolpiden en pacientes ancianos. Y sin embargo, pues hemos visto muchas alertas que no. Uso concombinante de Ica y Arados, pues hemos visto bastantes. Y luego, dos medicamentos que no se deberían cronificar, que hay una alerta detrás que nos lo dice, sin embargo, nosotros lo hemos visto. Los medicamentos estos del plan institucional, pues, diacepanglim, enclamida, hidroxicina, son medicamentos que se pueden evitar y se pueden sustituir fácilmente por otras alternativas más seguras y sin embargo nos lo hemos encontrado. De los criterios Stop-Star, pues, por ejemplo, esto es más frecuente de lo que debería ser. Un opioide fuerte como la morfina, ponlo con tramadol, ¿no? Eso es absurdo porque el tramadol ocupa los receptores de la morfina, va a restar eficaz y encima estamos exponiendo al paciente a mucho mayor riesgo, ¿no? Paracetamol a dosis baja, por ejemplo, medicamentos que tienen fármacos para la incontinencia, de que de por sí ya genera muchos efectos adversos y además tienen absorbentes, ¿no? O medicamentos que no se ajustan en el renal o beta-bloqueantes en pacientes que tienen la frecuencia cardíaca muy baja, pues, ¿qué va a pasar, no? Tratamientos que se cronifica, las vencido de acepinas, que es un caso aparte, antiulcerosos, a lo mejor el paciente ha tenido un reflujo esofágico, después de tres meses y el paciente está normal, todas las guías te dicen, deja de tomarlo y siguen, o por ejemplo lo toman porque tiene una INE, ya no está tomando la INE y sin embargo se queda con el antiulceroso, ¿no? Bifosfonatos más allá de cinco años muchas veces, etc. El deutastereotamsulosina que en principio se debería quedar solo con uno de los dos fármacos y sin embargo se quedan años y años juntos, ¿no? Interacciones, y aquí creemos que el papel de la farmacia comunitaria es crucial, ¿no? Por ejemplo en el síndrome serotoninérgico hay muchas especialidades que se compran, bueno, sin receta, que tienen hierba de San Juan, que tienen ginseng, que al final si encima tienes un antidepresivo, pues se aumenta todo el riesgo del síndrome serotoninérgico y eso se escapa, ¿no? Triple goami es muy fácil de identificar en la oficina de farmacia, es un diurético, un IECA1-A2 y una INE que a lo mejor se lo está tomando el paciente, el ibuprofeno, y no lo tiene pautado, ¿no? Bueno, pues es una interacción muy peligrosa y sin embargo es muy fácil de ver, ¿no? En farmacia comunitaria, sin bastatina y amlodipino también y luego la carga anticolinérgica que cada vez está más en importancia, se está estudiando más de un montón de medicamentos que van generando efectos anticolinérgicos al paciente y que luego muchos de ellos no son necesarios. Duplicidades habéis visto millones en la oficina de farmacia y en todos los niveles donde estéis, ¿no? Lo de la benzodiazepina, es curioso porque hemos visto benzodiazepina combinado con todo lo que se os ocurra. Dos benzodiazepinas, con distaneurine, con zolpiden, etc. Y luego esto es muy interesante porque pues esa monitorización que creemos que se debería hacer, luego no se hace tanto. Por ejemplo, pacientes que llevan digosina muchos años que nadie se ha parado a decir, oye, habría que mirar los niveles. O por ejemplo, algunos fármacos como la bilaglitina, que es bastante moderno, que hay que hacer una monitorización hepática antes de utilizarlo y que no se suele hacer nunca o no se vigila iones con antihipertensivos. Bueno, pues nosotros recomendamos que se haga seguimiento porque a lo mejor lleva muchos años sin que nadie lo ha visto nada. Y bueno, pues nada, esto es un momento de la polimidicación en la que estamos utilizando. Muchas veces esa polimidicación es acertada, pero muchas veces lo estamos viendo el día a día, no lo es, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un trabajo sobre todo de seguridad y apostamos porque realmente queremos este tipo de paciente y no el típico de paciente institucionalizado, sino un paciente mayor, pero un paciente mayor digno, etc. Y bueno, y a nivel interprofesional creo que nuestro objetivo pues es eliminar, no vamos a crear muros entre los profesionales, sino todo lo contrario, vamos a eliminarlos y vamos a generar lazos, ¿no? Entre todos. Y nada, pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.